Mira que bonita androja, hoy desirados culebras No saben que la he ganado, a base de chingaderas Porque trabajando bien, no tendría ni bicicleta A lo que yo me dedico, la muerte es mi compañera Morirme a mi no me asusta, me asusta mas la pobreza Hoy me estás sudatareo Traigo ganas de pistear, yo me voy a enterar Para sacarme una guerra, que me vino a palmar Que va mi chingue a su madre, y también a su papá Tengo ganas de pistear Verano, el verano es azul No me dejo, where you are El Caribe, Europa Porque el verano es azul You know how it is, baby Come on She's different like a rockstar You think it's a monster Dale go, you don't stop Ya no te pares, dale mami, mueve loca Bésame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te va a mover mi copa Ya mueveme la popa Me gusta como tú Pero ya no con calor Falta y camisú Ya no hay tabú You know how it is, baby Come on Señores La gente que está en las mesas Que tienen glóbulos Los glóbulos arriba, señores Venga Toda la gente de Pepeji Arriba la gente de Pepeji Así está, bien, señores Este pelo Es para mí, pero señores Este pelo es para que nos rique Con sus amigos Con su familia Con sus primos Con sus tíos Abrazaditos ¡Venga a todos! ¡Hey! 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 ¡Arriba! ¡Venga! ¡Dos dos! ¡Y visa! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga! ¡No! ¡Venga, señor! ¡Hay! ¡ zust spring! ¡A la gente! ¡A toda la gente! ¡A toda la gente mayor mayor de 18 años! ¡Que brinda la gente que cayó! ¡No hay gente que cayó! Entonces, yo estoy equivocado con lo que veo. Toda la gente que está de este lado, los de aquel lado, son puros niños. ¡Le grito de los niños! A ver, a ver, vamos a hacer otro pulso. ¡No hay gente que cayó! ¡Mano, mano derecha, mano izquierda! ¡Mano de la derecha, los de las piezas de la derecha! ¡El grito de la gente de la derecha! ¡A ver, chavos que están bailando! ¡Un pulso para los... para las piezas de la derecha! A ver, ¿qué ha escuchado con los de la derecha y izquierda? ¡Vamos a ver, la gana de las piezas de la derecha! ¡Uno, dos, tres, ¡el grito! ¡Mira rápido! ¡Ya estamos los hinchados! ¡Arriba la gente de este lado! ¡A ver! ¡Viene la música arriba! ¡Nos estamos grabando, señores! ¡Nos estamos grabando! ¡A ver, señores! ¡Viene la música arriba! ¡A ver, ya está ahí! ¡Viene la música arriba! ¡Viene la música arriba! ¡Hueyes! ¡Viene la música arriba! ¡Viene la música arriba! ¡No quiero saber, cariño! ¡Viene la música arriba! El señor Mario Vázquez, que baile después de la cinta, el señor Mario Vázquez, el grito para el señor Mario Vázquez, ¡Liñanos, compañeros! ¡A bailar! ¡Bóna vez! ¡Aguántate, rey, porque sigo contigo! ¡El volumen ya para que nuestros compañeros encontrarnos ya de hoy! ¡A la batalla, los argentinos, a la batalla! ¡A la batalla, los argentinos, a 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 la batalla, los La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro